Hola amigos de Latinoamérica, usted amigo o amiga está cansado de rogarle a esa persona y nunca le pone cuidado, está cansado de rogarle por amor pero siempre mira para otro lado o buscan a otras personas, no siga sufriendo más, yo tengo el poder de ayudarle, tengo el conocimiento, más de 20 años de experiencia en el tema, uniendo a parejas en todo el mundo, soy el único brujo latinoamericano pactado y conjurado con el poder de ayudarle, yo crecí en la selva amazónica con los indios, con los chamanes aprendiendo la verdadera brujería, la verdadera magia en ella, el verdadero vudú, también estuve 10 años en Haití aprendiendo lo que es el vudú haitiano, uno de los mejores del mundo, así que no siga sufriendo más, contácteme ahora mismo a mi whatsapp 323 433 4586 y pare ya de sufrir, yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero